Jennifer Lopez asistió este domingo al estreno de la película Home en la ciudad de Los Ángeles donde la actriz y cantante pone la voz a uno de los personajes. Llegó muy bien acompañada de sus hijos Amy y Max quienes se convirtieron en los protagonistas del evento que reunió también a otras voces del filme como Jim Parsons y Rihanna así como a las actrices Viola Davis y Octavia Spencer entre otros. En el estreno también vimos al bailarín y coreógrafo Gaspar Smart, ex novio de Jennifer Lopez que ha supervisado la coreografía de las escenas de baile de la película. Home es una cinta animada en la cual Jennifer Lopez pone la voz a Lucy e interpreta la canción Feel the Light una historia de un extraterrestre que llega a la Tierra huyendo de su propio planeta una película que podrán disfrutar grandes y pequeños esta primavera. Es muy especial para mí esta película y también la canción Feel the Light nunca he sacado una balada en mi carrera, es la primera y que esté con la película es algo más vamos a decir especial porque los niños van a verlo ¿verdad? Ellos están muy muy emocionados para ver la película que sale ellos sabían que iba a salir en marzo 27, 27 de marzo yo voy a verlo, mami cuando nos vamos a ver y no sabían que yo iba a estar en la película ellos sabían que yo estaba cantando la canción pero no la película eso es algo especial para mí estar en este proyecto Here I go, here I go, it's better now, feel better now ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!